El GAULA de la Policía Nacional se tomó en la mañana de este sábado el barrio 7 de agosto en la localidad de Barrios Unidos con el objetivo de acompañar a los comerciantes del sector. Un trabajo articulado con nuestro GAULA militar, personal también de la Secretaría de Seguridad del Alcaldía de Bogotá y GAULA de la Policía, componente interinstitucional a fin de llegar a estos sectores que son víctimas de extorsión. Recordemos que días atrás en la zona un comerciante fue asesinado por hombres en motocicleta y quienes al parecer harían parte de la temida banda Los Satanás. Estamos en un proceso técnico de identificación de imágenes, también estamos con un proceso de recopilación especialmente de testigos. Audios a nombre del máximo cabecilla de la banda, enviados al parecer desde la cárcel, encendió la alerta en las autoridades de la capital. Yo puedo estar preso, pero aquí todos los funcionarios están en la calle, y el carro es activo. Si ustedes tienen un derramamiento de sangre, nosotros vamos a cumplir. De acuerdo con el GAULA, durante 2023 se recibieron 1.518 llamadas, donde el 24% de las víctimas accedieron a las exigencias de alguna organización criminal. Tren Diaragua y Satanás son las estructuras que más nos generan extorsiones en la ciudad de Bogotá. Pero también hemos identificado otros delincuentes y delincuentes que se encuentran en otras cárceles que aprovechan estos escenarios para llamar e intimidar a comerciantes. Según la Secretaría de Seguridad, el delito de extorsión en la capital para el año 2023 tuvo un incremento del 5%. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.